El Monarcas Morelia no logra despegar en el marcador por la crisis emocional que enfrentan sus jugadores. Tras la larga cadena de derrotas, reconoció el entrenador de esta escuadra, Roberto Hernández. El equipo, como trae una inercia negativa desde el torneo pasado y ahora este, y se cambian entrenadores y se cambian algunos jugadores y la misma inercia sigue, entonces el jugador cada vez, en lugar de creer más en él y en el compañero, va perdiendo esa confianza, esa seguridad y yo creo que eso es algo que nos ha impedido realmente ver el potencial del equipo dentro de la cancha. En el marco del entrenamiento realizado este jueves, en la víspera de su encuentro con el Pachuca, los Monarcas reconocieron que se encuentran en uno de los momentos más difíciles de la temporada, pero se dijeron seguros de salir avantes. Bien, a veces es complicado cuando las cosas y los objetivos no se cumplen, yo creo que es a veces diferente el ambiente, pero bueno, sabemos que quedan siete partidos por delante en el que tenemos que aprovecharlos al máximo y sacar la mayor cantidad de puntos posibles para el próximo torneo, que es lo del descenso. Obviamente el equipo, cuando no se te dan los resultados, no esperes que estemos bien, pero la verdad que somos conscientes de que estamos creando situaciones de gol y no estamos convirtiendo, entonces lo único que nos falta es ser un poquito más contundentes y bueno, seguir trabajando de la misma manera. Se espera que el Monarcas pueda repuntar y obtener el triunfo en los siete partidos que rezan de la actual temporada para recibir la próxima con un mayor entusiasmo y dejar así el sótano de la tabla. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.